Bueno, vamos a continuar con más y le agradezco por estar con nosotros en esta mañana. Vamos en este momento a proceder a hablar de una campaña que tiene que ver con lo que le había prometido al principio, le había dicho, le había contado al principio, sí. Una campaña que están realizando ingenieros justamente para poder de alguna forma recaudar estos equipos para los niños que no tienen las condiciones de poder justamente pasar clases virtuales. Ahí estamos viendo en imágenes cómo estos ingenieros de gran corazón están haciendo lo posible por llegar a diferentes hogares recaudando la mayor cantidad de equipos, teléfonos, tablets, etc. Y es importante que usted sepa que, por supuesto, necesitamos de su ayuda y se necesita de su ayuda para poder llegar a tener la mayor cantidad de estos equipos y justamente así que los niños puedan pasar las clases virtuales como merecen, como necesitan. Y ahora lo importante también de esto es que usted sepa que no tiene que ser nuevo aquel equipo que usted pueda donar, sino que también usted lo que puede hacer es si tiene algún celular viejito, alguna tablet viejita o lo que sea, le pedimos que por favor, y puede donarlo, lo haga. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que le están pasando mal, padres que no saben qué hacer, tienen tres, cuatro niños y es muy complicado poder comprar un teléfono para cada uno, una tablet para cada uno. Es por eso que estos ingenieros han puesto la mano al corazón y han dicho, vamos a hacer algo. Y este algo es salir a las calles a pedirle a la gente que nos ayude, que done, que eso que ya no lo usa pueda darle uso a otra persona. Y ellos se encargan además de restaurar estos equipos, eso va a ser muy importante, porque así usted no sabe la ayuda que le están dando a estos niños que, bueno, han tenido que adecuarse a esta situación, a estas clases virtuales. Hoy estamos justamente acá en nuestro estudio con estas personas que forman parte de esta campaña y les quiero agradecer por estar con nosotros. Está con nosotros el ingeniero Davis, ¿así se dice su nombre? David. Ah, perdón, Davis me pusieron aquí. Mendoza. David Mendoza, presidente del Colegio de Ingenieros en Tecnologías de la Información, uno de los precursores de esta campaña y le agradezco por estar aquí. Está con nosotros también Lisette Céspedes, presidente de las Damas de los Ingenieros. ¿Verdad? Bienvenida también. Y está con nosotros una persona muy especial a quien quiero saludar ahora, trato de no acercarme mucho, pero es la señora María Sánchez Medina. ¿Perdón? Ana Medina, ¿ok? Ana María Sánchez Medina. Bien. Ella es la abuelita, la abuelita de los niños que usted veía que estaban pasando por esa necesidad de conseguir estos teléfonos celulares o tablets. Bueno, primero vamos a hablar de la campaña y luego de la buena noticia que tenemos. ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, muchísimas gracias por la cobertura. Así como lo estaba mencionando, junto con el Colegio de Ingenieros en Tecnología de la Informática dirigido por el ingeniero David Mendoza, estamos con esta campaña de solidaridad para aquellos niños de escasos recursos que no puedan pasar sus clases virtuales porque obviamente la economía no les da para que puedan hacerlo, ¿no? Estamos nosotros recolectando equipos, ya sean viejitos, que no estén en funcionamiento, que ya no utilicen, pero sí que sirvan o si es que no están en funcionamiento, pero que se puedan reparar, nosotros los vamos a reparar, para posterior donarlos a estos niños y que puedan pasar sus clases virtuales. Los equipos que la gente debe donar son equipos, veámonos un poquito más acá, ahí está bien. Son equipos, no, venga usted aquí, no se preocupe. Son equipos que tienen que por lo menos tener un sistema operativo que permita la instalación de aplicaciones, ¿no ingeniero? Eso es lo que quiero decir. O sea, si usted tiene un celular que no acepta ni WhatsApp, no serviría en este caso. Tiene que tener un sistema operativo, ya sea Android o iOS, que ayude a que los niños puedan descargar aplicaciones. Sí, buenos días, correcto. Nosotros lo que estamos, le pedimos a la gente es que el equipo que ya nos está usando, el equipo que por alguna razón nosotros sabemos dejamos de utilizar porque salió una nueva cámara, una nueva versión. Exacto, y lo ponen ahí en el cajón, meses. Por ejemplo, celulares, los Samsung J1, J2, J3, J4, que la gente ya no los usa, funcionan muy bien con la tecnología LTE, con el sistema operativo Android. Nosotros llegamos a restaurarlo, a volverle a cargar software, le ponemos las aplicaciones para que los niños puedan acceder al Zoom, al Google Classroom. Eso es lo más importante, el Zoom, el Google Classroom y el Google también para entrar a Internet. El Google Meetings, correcto. Y hay empresas como Cota que nos ha donado, con nuestra cooperativa, en este caso el acceso a Internet para este teléfono durante un mes, con costos bien bajos para que, costos, como se dice, costos de pandemia, para la gente más humilde. Bueno, es importante. Ahora, como la gente que, si ustedes no pasan, por ejemplo, por cierto barrio, por ciertas calles, ¿cómo la gente puede ponerse en contacto para donar? Sé que hay personas de gran corazón que deben decir, yo me voy a despojar de lo mío, me voy a despojar de este telefonito que ya no utilizo, de esta tablet, mis hijos tienen una más nueva, esta me costó cara en su momento, pero sé que ahora va a ayudar a ser feliz a un niño, porque no es para diversión solamente, capaz que sí en algún momento, pero es para que se puedan educar. Así como usted pasó clases con libros y alguna vez seguro sus papás no tuvieron la oportunidad de comprarle los útiles escolares, se pareció un tío, apareció alguien que le ayudó con esa lista de útiles, ¿a cuánto no nos ha tocado esa situación? Ahora esa lista de útiles son estos artefactos. Lamentablemente es así, que cuestan mucho más que un libro, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta un teléfono mínimamente para poder utilizarlo bajo estas circunstancias? Lo más económico son unos 50, 70 dólares. Mínimo, ¿no? Un teléfono de gama baja, aparte del tema de habilitarlo, el tema de ponerle un servicio ya de una telefónica que tenga acceso a internet. Bueno, ¿cómo puede hacer la persona para donar un teléfono, un equipo? Bueno, aquella persona que tenga algún equipo para poder donar puede dirigirse a la Sociedad de Ingenieros ubicado en el barrio Urbarí, calle Mocapine, número 402. Bien. O en su defecto, porque sabemos que ahorita el tema de la pandemia no nos da para estar circulando y estar yendo de un lado para el otro. Cualquiera de nosotros podemos pasar por su domicilio, trabajo, a recoger también el equipo para que le sea mucho más fácil, ¿no? Excelente. Bueno, estamos con la señora Ana María, les decía, que ella es la abuela, la abuelita de los tres niños que justamente estaban buscando la forma de poder pasar clases. Señora Ana María, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Le agradezco por esta cobertura que me da para poder contar lo que está pasando. Es que es complicado, ¿no? Es muy complicado porque realmente ellos no tienen papás, son órganos y solamente le tienen a Dios y a mí. Entonces, yo quiero seguir, que ellos estudien, como toda abuela, mamá, piensan siempre que lo mejor que uno puede dejar a los niños es un estudio, una carrera. Señora Ana María, ¿usted se hace cargo solita de los tres niños? Sí. Yo con mi padre celestial que me ayuda a vender llaveritos. El micrófono acérquelo, por favor. A vender mis llaveritos. Y esa es mi fuente de trabajo, ¿no? ¿Qué pasó con los papás de ellos? Discúlpeme que le consulte, pero lo natural sería que los papás, ¿no? Se hagan cargo de los niños. Sí. El papá murió, trabajaba de seguridad y la asaltaron, falleció él. Y luego mi hija, después de siete años, falleció mi hija. O sea, fue atropellada y no supimos quién fue. Así que... O sea que los niños son huérfanos y solamente la tienen a usted. Sí, solamente. Imagínense ustedes esta historia, ¿no? Los niños quedan huérfanos, no tienen la posibilidad de criarse al lado de sus papás. Qué duro que ha sido para estos niños salir adelante, para la señora Ana María que tiene que vérselas de la manera que sea para poderles dar el alimento. Y eso ya es complicado. Imagínense aún más ahora poderles conseguir un teléfono, una tablet, un equipo para que estos niños pasen clases. Entonces, ¿hace cuántos días ellos no pasan clases virtuales? O sea, están pasando, ¿no? Ellos se han ido a prestar donde una tía que tiene, pero también en los pasajes. Porque yo vivo cerca en Warner, cerca de Warner, digo. Entonces ellos tienen que ir hasta la casa de la tía. Sí, entonces todo eso y el menor es que no podemos hacer nada porque no hay teléfono, no tenemos. Claro. ¿Y usted cómo hace? ¿Sale a trabajar? Sí. ¿Y ellos quedan...? Quedan allá o a veces yo me los saco. Como ahora, yo estoy yendo a mi hija, los saco a mi nieto, al menos y también, para que me acompañe. Pues no los dejo solo. Señora Ana María, usted ha pasado sin duda situaciones muy complicadas. Y yo la admiro. Le digo que gracias por tomar esa valentía de poder. Yo sé que son sus nietos, pero seguramente cuesta mucho hacerse cargo de tres niños, de trabajar todos los días. Usted durante toda su vida seguro que ha trabajado bastante también. Y les quiero agradecer porque usted es una heroína, una heroína. Y hoy queremos darle una buena noticia, que ahora nos van a comunicar acá los ingenieros de qué se trata. Por favor, contémosle. Bueno, así es señora. Como le decía yo antes de ingresar al set, hay que entregar sus problemas al señor porque el señor aún no viene y lo bendice. Y hoy día, con esta campaña, por un chance para poder estudiar, le vamos a donar este teléfono Samsung. Ya tiene todas las aplicaciones del Zoom, de Classroom, en el teléfono para que usted solamente pueda ingresar, registrarse. Adicional, también nos estamos entregando con una tarjeta de cotas. Entonces, muchísimas gracias a la empresa cotas que nos ha donado las tarjetas para poder, que ya la persona pueda ingresar directamente a pasar las clases. Bien. O sea que ya usted inicialmente no va a... Y tenemos aquí el cargador también. Exactamente, está con el cargador. Y como le decía, ya usted primeramente va a ingresar y no va a tener ningún costo adicional. Ya cuando se acabe su crédito va a tener que recargarlo. Sin embargo, la recarga también está saliendo muy económica. Qué buena noticia. Qué bueno. Bueno, aquí hagámosle la entrega, por favor. Le entrego ahí, señora, en sus manos y espero que sea de buen uso. Qué buena noticia. Bueno, al fin se hizo realidad. Aquí, permítanme, yo voy a dejar el micrófono. Le agradezco. Les agradezco por tener en corazón de oro ustedes, ¿no? De ayudar a la gente que necesita verdaderamente. Bueno. Le agradezco, señorita. Le agradezco, señor. Muchas gracias. Es importante, es importante ayudar. Yo les pido, por favor, si ustedes también están en posibilidad de poderle tender una mano a la señora Ana María, no solamente con esto, con lo que sea, porque imagínense que en una situación como esta, la necesidad es bastante. Así que, bueno, por lo menos un poquito más de calma en su corazón, señora Ana María. Gracias. Le agradezco. También le agradezco al señor que él me da fuerza de seguir adelante. Es así. Porque hay momentos que a veces digo, ya no puedo más. Pero doblo rodillas y digo, tengo que seguir adelante por mis hijos. Fuerza. Mucha fuerza, señora Ana María. Es lo que digo. Le pido a Dios que me siga dando sanidad. Me da esas fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos años tiene el mayorcito? Tiene 16. Ya está casi a dos añitos de ser mayor de edad. Sí, él no quería que vengamos a pedir ayuda. Mamá, voy a trabajar, pero una vez que trabaja va a dejar sus estudios. Claro. No, no, que termine. Él tiene que terminar sus estudios, ¿sí? Yo le decía a él, no trabajes, no, vas a estudiar, tienes que terminar tu bachiller. Y después hay una carrera corta, estoy estudiando y vas a trabajar, vas a ganar dinero. No, no, me da pena. Y ahora cuando supo que se pone a llorar, porque a veces le hacen bullying también a los amigos. No, no, no. Él tiene que ser fuerte. ¿Cómo se llama? Ángelo. Ángelo, Ángelo, sea fuerte, papá, usted, ¿eh? Nada de estar sufriendo ni por bullying ni por nada. Lo que a usted le ha tocado vivir ahora es la fortaleza y lo que le va a permitir a usted más adelante recibir muchísimas bendiciones para que bendiga a esta señora que es un ángel. Le agradezca que le haya tocado a esta abuelita más bien, ¿eh? Porque cuántos niños no quisieran tener, cuántos jóvenes una abuelita. A mí me tocó una abuelita de oro, le digo. Y en usted veo un poco de ella. Y cuando uno es grande, uno valora esas cosas. No importa que ahora te hagan bullying a vos o a tus hermanitos por tener o por no tener un celular. Esos chicos, lamentablemente, ustedes se leen lo mejor, nada más. Pero usted, fuerza, adelante. Señora Ana María, aquí tiene usted un apoyo. Vamos a tratar de seguir su caso, ¿sí? Como Red Bolivisión, como Revista al Día, para ver qué más podemos conseguir y que la gente nos ayude, por favor. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Le agradezco por su ayuda. No, por favor. Y gracias a usted más bien por ser tan valiente y por venir también acá con toda la humildad a decir, necesito ayuda. Sí, es lo que vine a hacer porque salí a la calle ese día y no sabía qué hacer. Claro, para que vea que... Y no sé cómo me acordé de aquí. Claro. Que vine. Porque somos un canal que está ahí con la gente. Por eso se acordó. Gracias, señora Ana María. Hoy es un día de esperanza. ¿Y a ustedes qué les puedo decir? Gracias. Muchas gracias. No sé si quiere decir algo más, ingeniero, usted. Bueno, pedirle a la población cruceña, boliviana, porque también se está replicando en otros departamentos esta misma acción de parte de los colegios de ingenieros, de la Asociación de Ingenieros de Bolivia y las damas de los ingenieros, que colaboremos, que todos estamos sufriendo las profesionales y no profesionales. Estamos con la guardia baja por esta pandemia, cuidándonos y necesitamos estar unidos, necesitamos ser Bolivia. Y Bolivia tiene algo lindo que es su gente, que la hace, la gente que es solidaria. Y eso es lo que le pido a las comparsas, fraternidades, a las empresas que se comuniquen con nosotros para que podamos llegar a muchas más personas a través de medios como el suyo, con este programa que, como usted ve, cumplimos nosotros con la sociedad. Bien, le agradezco. Lisset, gracias también a usted. A ustedes las gracias por la cobertura y poder llegar a difundir nuestra campaña por un chance para estudiar y tener la posibilidad de llegar a más niños, a más familias, para dar esta alegría que le estamos dando hoy día a la señora Ana María. Es verdad. Todo el mundo necesita, señores, tener acceso a la educación. Y ahora se complica con esta situación de la pandemia y las clases virtuales. Con esta buena noticia cerramos este espacio y a usted le pedimos que, de su corazón, de un poquito. Si tiene un celular o una tablet que no utilice, aquí ya sabe dónde donarlo y dónde va a ir a parar. A manos como la señora Ana María, que tiene tres niños y ahora, por lo menos uno de ellos va a poder estudiar. Seguimos con más.